es saber cuáles son esas patinetas que definitivamente no tienes que comprar y si la tienes pues ve pensando a ver qué haces con ella porque quiero que encuentres en este vídeo esas referencias o marcas según los usuarios y dueños de esas patinetas que definitivamente no tienes que comprar y no nos digamos mentiras en bogotá hay mucha gente andando en patinetas eléctricas las eléctricas se han puesto muy de moda debido a la comodidad que le da sus usuarios cambiamos de tema ante el crecimiento en el uso de patinetas eléctricas en medellín mi interés en este vídeo es que conozcas de antemano si vas a comprar patineta o si la tienes qué información tienen otros usuarios acerca de la experiencia que han tenido con estas marcas y estas referencias y resulta que en la cuenta de instagram hice una pregunta a la gente que decía qué marca o referencia de patineta consideran en su opinión es de mala calidad ragen sin miedo acá estamos viendo pues cuáles fueron algunas de las respuestas que dieran los usuarios por ejemplo roja para juan decía de la wolf king por problemas de confiabilidad ahora tenemos que decir algo muy claro es que esta marca de cabo wolf king es uno de los scooters de nivel superior más recomendados por muchas personas y realmente por el precio que tiene la wolf king tan alto pues muchos de los usuarios esperan no tener ningún tipo de inconvenientes técnicos o de calidad en sus patinetas uno es que la suspensión trasera presenta algún tipo de problema otro de los problemas que han dicho cerca de la wolf king es que los pernos o los tornillos pues se pierden o son de baja calidad y en este punto pues hay que hacer claridad que para que las patinetas tengan un peso un poco menos pesadas de lo que ya tienen pues los materiales en que tienen que ser construidos los tornillos no siempre son los que uno espera y la empresa lo que busca es dar un producto lo más ligero y lo y de mejor calidad y en vehículos que están usualmente soportando mucha vibración por las velocidades que desempeñan pues ese esa vibración hace que eventualmente pierdan un poco de agarre y que realmente pues toca estar teniendo cuidado acerca de esos elementos otro de los inconvenientes que han encontrado es la pérdida de presión en el freno y algunos usuarios dicen que la parte que les evita que se salpique pues no es muy buena calidad y al respecto de esto pues es un tema de diseño más que de calidad y seguramente adaptando otro tipo de cubre llantas pues este problema se resuelva rápidamente y aquí estamos viendo pues algunos de esos comentarios acerca de la pie set 8 con fallas de diseño calidad en los materiales que tienen que ver mucho con lo que en el en el instagram nos estaba respondiendo a la persona como les digo todavía no ha cumplido meses bueno amigos acá la direccional se cae mucho se despega mucho el pegante original que tenía ya lo he cambiado varias veces simplemente he hecho silicona y de hecho esmalte negro de acuerdo ya está cogiendo aquí una holgura en el mayar derecho la segunda vez que coge esa holgura el poder ya me cambio los manubrios pero ahora está volviendo a coger holgura me dice que hay un vídeo donde nos muestra cómo ajustar menos de dos meses me he pinchado tres veces de la rueda trasera para mí vuelvo y le digo lo he dicho en un foro lo hice en facebook en la página percet colombia para mí que traen una llanta y un neumático muy dicho este guardabarro aún aún ahora vea sigue tocando tocó ponerle aquí una raza una jarandela y finalmente quiero hablar de la marca skywalker y la referencia de ese es alguien que pertenece aquí al canal de telegram hizo la compra no lleva un año con esa patineta y estuvo mostrándome acerca una falla que tiene esa patineta al parecer de no tan buena calidad en sus productos la patineta según les dijeron a él soporta un peso de 120 kilos el usuario dice que pesa 80 kilos y aquí estamos viendo una imagen de cómo el deck comienza a ceder por el peso de la persona obviamente también incide el recorrida que puede hacer la persona pero si la marca en sus instrucciones dice que aguanta 120 kilos y que una persona de 80 kilos usa esta patineta y comienza a tener este tipo de problemas pues ya estamos hablando de unos problemas de fabricación o de mala calidad de sus productos y vamos a terminar con una clásica la auteco que desde que comencé a ver qué patinetas comprar realmente los comentarios que uno encontraba en todo lado eran desastrosos y ya después de un año año y medio de haber comprado la mía continuó viendo los mismos comentarios de las personas así que esa es otra de las marcas que nada nada recomendables